Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Los saludo desde la ciudad de Vancouver, aquí en Canadá. Mi nombre es Patti Limón y esta mañana me encuentro aquí con un señor que vino a recoger su cubrebocas de la Virgen de Guadalupe, el señor Jorge. Aquí se lo entrego, le hago entrega. Y me gustaría que nos platicara cómo fue que usted se conectó, qué fue lo que lo movió para venir por la Virgen. Sí, mira Patti, pues bendita las redes sociales, verdad, que me acercaron a tus creaciones. A inicios del mes de diciembre fue cuando me di cuenta de esta pequeña motivación que tienes tú por crear estos cubrebocas. Y pues ya ves que ahorita es un tiempo muy difícil y son muy necesarios. Entonces yo comencé a seguirte, pero por cuestiones de trabajo no había podido contactarte. Entonces el día de ayer me encuentro a una persona portando uno de tus cubrebocas. Y créeme que fue una experiencia bastante, bastante única al acercarme a platicar con esa señora, una mujer canadiense, y me contó la historia de la pérdida de su madre. Y era una emoción tan grande la que ella sentía al describir el uso de tu cubrebocas, que tú se lo diste de muy buen corazón, se lo regalaste, y diciéndole que era una manera que estuviera cerca de su madre. Entonces esa persona se motivaba tantísimo que créeme que me movió profundamente muchos sentimientos porque yo acabo de perder a un ser muy importante para mí y que tenía mucha devoción por la Virgen de Guadalupe. Entonces, más que nada, eso fue lo que me hizo acercarme a ti y a tus creaciones. Ay, qué bonito, ¿no? Y de verdad que se siente padre ver nuestra Virgen de Guadalupe en otro país y con una nacionalidad que ellos pues no conocen a la Virgen, no conocen la historia. Y verla públicamente es una emoción muy bonita, ¿verdad? Pues créeme que te felicito y celebro bastante y grandemente las ideas que tienes y sobre todo que este pequeño, esta pequeña empresa te lleve mucho, porque hace falta mucha gente creativa y sobre todo gente, gente que inculque al resto del mundo y de la población, el amor hacia el prójimo y sobre todo pues las creencias, las creencias que nosotros tenemos como buenos mexicanos, ¿verdad? En este caso, el afecto a la Virgen de Guadalupe. Sí, no, pues muchas gracias Jorge por venir por tu cubrebocas y pues espero que te lo lleves con mucho cariño, están benditos, recuerda, y pues cuando lo portes me mandas por ahí una fotito para publicarla también y que la gente los conozca. Mira, claro que sí, yo más que nada yo tengo otra idea, te repito, esto es en memoria a mi abuelita que la perdí hace poco y no lo voy a aportar, no lo voy a aportar, más que nada lo tengo como un respeto hacia ella y hasta el cielo ahorita. Ay, qué bonito.